Lo más importante es salir y decir, bueno Moni, yo ya voté porque no quiero juntarme el martes con tanta gente por el virus. Mando mi voto por correo o salgo antes a votar para que no juntar todo eso. Hola. Bienvenidos. Estas son las predicciones de Moni Vidente. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Moni Vidente le pide a hispanos que se cuiden después de las elecciones. Después de que tú ganes, unir completamente el pueblo y avanzar. Tener mejor economía, tener mejor estabilidad, mejor en cuestiones de medicina, de progreso. Mucha atención. La psíquica y clarividente cubana Moni Vidente le pidió a los hispanos que se cuiden después de las elecciones presidenciales, pues habrá muchas protestas. Pero lo revelador vino prácticamente en los últimos minutos ya que Moni Vidente hizo una seria advertencia a los hispanos después de las elecciones. Con las manifestaciones del racismo total en todo Estados Unidos, provocar una desunión. Acuérdense que los líderes, ¿para qué son? Para unir. También, la psíquica y clarividente cubana comentó que la gente de color podrá estar un poco inquieta por lo que pueda pasar. Y Trump definitivamente tuvo muchos malos errores, una persona muy visceral. También, la psíquica y clarividente cubana comentó que la gente de color podrá estar un poco inquieta por lo que pueda pasar, aunque también se sentirá mucho frío ese día. Se nos va a adelantar el frío antes de tiempo, así que hay que cuidarnos y tomar mucha vitamina C. ¿Qué significa esto? Pues que yo me voy a cuidar mucho, que yo voy a usar mi cubrebocas mientras llega la vacuna o el medicamento, mucha vitamina C, mantenerme sano y cuidar a la gente que está alrededor mío. Por último, la psíquica y clarividente cubana, con gran éxito en redes sociales, compartió que una amiga le ha dicho que no ha podido ver a sus abuelos por culpa del COVID, a lo que le recomienda que los vea de, vejecitos. Ya pronto nos volveremos a abrazar y a querer, ya falta menos. Todo tiene un principio y todo tiene un final. Lo más importante es que todo tiene una caducidad, así que vamos a volver a salir y vamos a volver a sonreír. No olvides suscribirte a este canal, y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados.